Música Cordial saludo televidentes del canal Satell Sabonigo Televisión Aquí iniciamos el programa Franca Juvenil El día de hoy acompañamos a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes de la institución educativa Simón Bolívar En esta semana cultural, en su quinceava versión El día de hoy se presentó una jornada dedicada a las ciencias sociales, a las ciencias naturales Así como también a la ciencia matemática, física Y toda esta pedagogía ha ayudado a que nuestros jóvenes a través de los diferentes experimentos Así como también actividades recreativas Ellos muestren todo este proceso de enseñanza que sus profesores han venido transmitiendo En estos últimos años a través de sus métodos Como han sido por ejemplo los métodos lúdico-pedagógicos, los métodos didácticos En donde ellos a través de, como lo habíamos hablado, de experimentos Muestran todo lo aprendido en el contenido programático Que sus profesores han preparado a lo largo de este periodo Los voy a dejar con unas imágenes en donde los mismos estudiantes van a ser quienes van a presentar Sus experimentos y le van a explicar a todos los televidentes De en qué consiste cada una de las actividades que están realizando Lo que tenemos en primer lugar es la bolita en reposo Luego al rodarla pasaría a ser energía potencial En este punto de aquí sería la energía cinética Y acá, al venir acá se convertiría en energía potencial gravitacional Al subirla por el ascensor Este ascensorcito va a prender el interruptor Que sería un bombillo Luego subiría aquí Pasaría nuevamente a ser energía cinética Y por último pasaría a ser la energía potencial eléctrica Que sería que prende la bola de Tesla Que tiene unos iones de electricidad Que sea, que sea, que sea, que sea, que sea Que sea, 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 que sea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sigan pues ustedes conectados en la buena programación de nuestro canal comunitario Satel Samanigo Televisión, el canal de los samaniguenses. ¿Sabías qué? Samanigo cuenta con gran riqueza hídrica, entre ellas el río San Juan, formado por las quebradas del Guadual, Lagartija o del Salado y la quebrada de Puechag. Esta última abastece el acueducto urbano de Samanigo. Anteriormente, a escasos minutos del casco urbano, en la vía que de Samanigo conduce al estadio municipal, en el río San Juan existía un sitio turístico conocido como el Vado del Palito, en donde samaniguenses y turistas visitaban dichas aguas con el fin de compartir un momento de recreación con familiares y amigos. Pero cantas a mi ciudad paisaje, tierra musical de grandes personajes, donde sale el sol sonriéndole a la luna, donde las estrellas inspiran al poeta. Una melodía, una mujer bella, versos de amor para el corazón. Seguimos en esta segunda parte, en este espacio que se llama Franja Juvenil, el espacio dedicado a todos nuestros jóvenes, a todos nuestros muchachos, para destacar y darles esta oportunidad para que ellos muestren todo ese talento, ya sea tanto cultural, deporte, deportivo, artístico, y el día de hoy lo podemos ver en la parte científica. Los estudiantes se han lucido y han mostrado toda esa enseñanza que los profesores les han transmitido a lo largo de este año lectivo. Entonces, vamos a seguir con más experimentos en los cuales los estudiantes de la institución educativa Simón Bolívar se han fajado, digamos así, de una u otra manera. Ellos le han dedicado bastante tiempo a mostrar todo el contenido pedagógico, programático que los profesores, a través de su enseñanza, les han transmitido a sus estudiantes. Pues nosotros realizamos un experimento que se llama la bombina de Tessia, el cual consiste en que esta batería genera energía para poder prender el bombillo. genera una mínima energía porque ya se está descargando y va generándola, sino que ya se está descargando la batería, sino que ya generara más luz y se prendiera todo el bombillo. Con una potencia mínima. Este proyecto lo hicimos utilizando una batería de 9 voltios y un transistor y una resistencia de 27K. ¡Gracias! 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 Buenos días, este es un panel solar casero, consiste en un pedazo de madera, del lado está de sulfato de cobre con sal, una mezcla y del otro lado está de sulfato de cobre con agua salada y virutas de bombril para que haga el lado positivo y el lado negativo. En el centro hay una resistencia de cobre galvanizado, el cual la hemos recubierto con una solución de crema dental con zumo de limón Para que atraiga los rayos solares, los rayos solares un poco Y todo este panel contiene energía que se acumula a través de la luz lumínica A través de la luz lumínica la recibe esta resistencia y funciona así Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí podemos observar como nuestro óptico nos juega un papel muy importante y miramos un efecto de ondas Nuestro grupo está conformado por Pedro Luis Rosero, Juan José Pantoja, Daniel Obando, Daniel Ibarra y Alejandro Getial Esto del péndulo es muy fácil de hacer, está hecho con materiales totalmente fáciles de conseguir Como mira, es un experimento interesante ¡Suscríbete al canal! 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 Hemos llegado a la parte final de este programa Franja Juvenil, el espacio para conocer esos talentos jóvenes que tiene nuestro municipio El día de hoy lo hicimos desde la institución educativa Simón Bolívar mostrando algo de ciencia, algo de cultura Desde este bonito centro educativo en donde se forja enseñanza, cultura, paz Y se transmite los valores que son muy fundamentales para un buen desarrollo personal Los invitamos a que sigan en la programación de nuestro canal comunitario Satel Sabaniego Televisión El canal de los sabaneguenses, quien habla por ustedes Alex Bacidas y en las cámaras me acompañó Horacio Guerrero Grupo de Noticias Gracias por ver el video.